¿Magda ha ido a Alcarnus? Sí, he oído rumores de una masacre indescriptible. Entonces no debo perder tiempo. No puede estar lejos. No me falta esencia. Debo esperar. Me temo que no. No puede estar lejos. 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 Necesita más tiempo. No puede estar lejos. 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 ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin ha terminado! 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 Primero debe recargarse. Primero debe recargarse. Necesita más tiempo. Primero debe recargarse. Capturó a tu querida bruja, Lía. Pronto su poder pertenecerá al amo. Primero debe recargarse. No puedo hacer eso. Me resulta imposible. Primero debe recargarse. Me temo que no. Me resulta imposible. Vuelvo a la ciudad. Caldeum sigue en peligro. Antes de morir, Magda reveló que la perfidia de Belial es aún mayor de lo que sospechábamos. He matado a Magda. Pero mientras luchábamos, dijo que Belial había usado a la Guardia Imperial para capturar a Lía. Entonces deben detener prisionero al emperador. Me estremezco al pensar en lo que haría Belial con el poder de Lía. La única forma de rescatar a Lía es liberar al emperador de las garras de la Guardia Imperial. Debemos entrar en la ciudad. A Seara podría ayudarnos. Tengo nuevos productos. Echa un vistazo. Pauro. Pauro. La Cloudicia. Pauro. Cuidado. Intermunidad. Echa un vistazo. Quince. Locho. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He oído lo que hiciste en la avanzada de Kasim y en Alcarnos. Tienes mi agradecimiento y mi apoyo. Capitán Rabanne, esta mujer tiene información vital sobre la masacre del desierto. Debemos ver al emperador de inmediato. Ningún problema, pero no creo que esté muy receptivo. ¡Dijadme pasar! ¡Vamos! ¡Te guiaré hasta el palacio! ¡Vamos! ¡Te guiaré hasta el palacio! ¡Qué osadía pedir mi audiencia! Los guardias me dicen que eres responsable de la masacre de civiles inocentes en Alcarnos. Pero sabes que no es así, ¿verdad? Si eres inocente, entonces ¿por qué tienes un espía arrastrándose por las cloacas? ¡Traedla! ¡Soltadme! ¡Detesto la violencia! ¡Guardias! ¡Dejo este asunto en vuestras manos! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Me temo que no! ¡Qué optimista! ¡No! Salid de aquí. Yo os cubriré. Gracias. Ahora tenemos que ir a las cloacas. Te lo explicaré cuando te tengas. No puedo hacer eso. No. No. Los demonios nos portan el paso. Debemos destruir su artilugio de invocación. No, espera. No puedo hacer eso. Me temo que no. Me resulta imposible. Tiene que haber una entrada a las cloacas por aquí. No. No se van a las cloacas. He encontrado a mi madre. Está viva. Pero la Guardia Imperial la ha encerrado aquí abajo. Daremos con ella. El pequeño MaGda espera. Mi madre está viva. Lo sabe. De alguna forma siempre lo sube. Y aún así, por alguna razón, nunca se reunió contigo. Me resulta imposible. Debo esperar No Me resulta imposible Ese enemigo morirá He entrenado bien No puedo hacer eso No Me temo que no Me temo que no Solíticos sirvientes Mantened viva a la bruja hasta que hago El dolor le soltará la lengua Pero solo hasta cierto punto ¿Recordáis al andante del vizir? Fue divertido, lo admito Pero al final solo nos ofrecía Murmullos incoherentes Y pur sanguinolentos aliento de sus labios Me temo que no No puedo hacer eso No Me temo que no Por aquí llegaremos a Adrien No Háblanos de la piedra de alma negra Conocemos las tres que usaron los oradrin Para atrapar a los demonios mayores ¿Para qué sirve esta? Tu maestro Belial Pace bien en temerla Dejadla en paz ¡Decededles! Me resulta imposible Lía Hija mía ¿Sabes quién soy? Tesoro Te he observado toda tu vida Pero no me atreví a acercarme Por el peligro que siempre me acechan Como una sombra Hablando de peligro Pongámonos en marcha Me sorprende que Cain nunca te contara por qué me fui Él sabía que yo debía luchar contra los señores del infierno Y yo sabía que él cuidaría de ti Cain ya no está Entonces Nos ha reunido el destino La misión de Cain Tu misión Es mi guerra Según los textos orádricos Solo quedan dos demonios Belial está aquí en Caldeum Y Azmodan aún no se ha revelado Los guardias te preguntaban por una Piedra de alma negra Recuerdo haber leído algo en el diario del tío Pero no me pareció importante Pues lo es Es crucial para derrotar al mal para siempre La creó el mago Zoltuncule Para encerrar almas demoníacas Sí Era un oradrim renegado Que fue descuartizado por sus propios hermanos Antes de que pudiera activar la piedra Ocultaron su cabeza en el oasis de Dalgur Debemos recuperarla Si queremos utilizar la piedra Para derrotar a Belial y a Azmodan Zoltuncule debe volver a la vida Tengo una nueva aliada La bruja Adria Cree que la piedra de alma negra Nos permitirá derrotar A los señores del infierno Pero eso está por ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!